Está fuera, está fuera, subió fuera, dale, subió fuera, pisa, Nicola, pisa. Va Nicola Porchera. Facundo, subiste afuera. Facundo, ahora. Vamos. Con los platillos. Nicola también. Amarra, Nicola, amarra. Nicola, amarra. Nicola, amarra. Vas a hacer. Dale, dale, dale. Vamos, guacho. Punto para nadie. Bueno, Facu, escúchame, con la ventaja que llevábamos. Punto para nadie. Era muy sencillo poder acumular, acomodar. Nicola no amarró la cinta. Y Facundo subió, subió. Cuando las cajas estaban fuera del lugar. No, era cuestión de acomodar con tranquilidad, subir y bajar. No hay que reclamar tonterías. No, no, pero es la verdad. A ver, Rafael. ¿Alguien hizo el reclamo de la caja? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo el reclamo? No, nadie reclamó, marcó producción. Producción marcó, está fuera por si acaso la de Facundo. Y Pia le dijo, y Pia le dijo, Facundo acomoda y siguió jugando. Porque producción le estaba marcando a Pia que le avisa a Facundo. Ok, listo. Así es, fue una decisión de oficio. Exactamente. Vamos. Listo, se enfrentan, ronda femenina. Un segundo, un segundo. Van a jugar el cubo. Van a jugar el cubo. Ok, ¿quién es? Un hombre. Voy yo. Un hombre, va Rafael Cardoso. ¿Cuántos puntos, Rafa? ¿Cuántos puntos, Rafael? Rafael, Rafa, Rafa, Rafa. Rafael, ¿cuántos puntos? ¿Cuántos puntos, 30? 30. 30 puntos, ok. Muy bien, Rafael, antes Hugo. Va Hugo. Va Hugo, va Patricio. Vamos, rápido, chicos. Va Patricio. Vamos, Pato. Patricio y Rafael por 30 puntos. Cubo Renador, 3, 2, 1, va. Bien, Pato. Vamos, Patricio. Vamos, Rafa. Y Rafael. Vamos, Pato. Un error. Lanza la caja. ¡No! Rafael Cardoso está adelante. Vamos, Rafa, vamos, Rafa. Un error más. Es determinante. Vamos. Va Patricio por su tercera caja, Rafael Cardoso. Ya la tiene. Tranquilo, eso es. Va Rafa. Rafa. Patricio. Patricio. Rafael. Dale. Lanza, Rafael. ¡Uy, qué piste! Bien, bien. Y ahora viene Patricio. ¡Apúrate, Rafa! Patricio para el equipo de los guerreros. Rafael Cardoso va. Dale. Patricio se apura. Dale, Tato. Tiene Rafa. ¡Apúrate, Rafa! ¡Ya está, Rafa! ¡Ya está! Por 30 puntos. Tiene Patricio. ¡Ya, Pato, vela! Patricio adelante. Patricio sube. ¡Apúrate, Pato! ¡Ya! ¡Va Patricio! ¡Apúrate! ¡Hay 중,沽 tons! ¡Un planillo! ¡Apúrate, sigo, sigo! ¡Apúrate! ¡Celes de los guerreros! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Pato! ¿Qué pasó? Vamos a representar las reglas, por favor. Nicola, antes que Patricio suene la campana Está Camimolestano Al lado de los retadores, por favor Imagen No, no, Rafael Yo sé que tú no has estado escuchando las cosas que marca Producción Y lo voy a decir yo No, lo voy a decir yo Para una cuestión, para que fluya el programa Yo pude reclamar cuando Facundo cruzó Y no lo reclamamos Producción dijo, para que fluya Vamos a dejarlo en interno Ahora que Nicola cruzó efectivamente Se emparejaron Ahora otra cosita Yo cruzo cuando Rafael abandona el juego Se da cuenta y regresa Él no puede dejar de jugar e irse Entonces si vas a hacer las reglas como tienen que ser Tú no te puedes ir del juego Y yo fui a reclamar eso Tú no te puedes ir del juego Yo te fui a reclamar Tengo la queja Nicola y valió mi espacio No puede Los 30 puntos quedan para nadie ¿Para qué cruzas con Nicola? No tiene por qué cruzar Entonces por qué a Rafael lo dejan parar el juego y abandonar No abandonó ¿Cómo que no abandonó? Pongo la repetición, pía Porque se pone Él pone Él reclama Que tú habías cruzado No, no, no El abandonó primero, pía Rafael abandona primero Para que fluya el programa Ayer no nos hemos quejado De muchos abandonos de ustedes tampoco 30 puntos para nadie Oye, escúchame Oye, Rafael, no seas cobarde ¿Tú crees que por eso me van a quitar 30 puntos? Perdiste, es justo Ay, por favor Sí, hombre, perdiste Nicola cruzó antes de tocar la campana Esos días Yo gané 30 puntos a tu equipo Porque Facundo cruzó Me quitaron los 30 puntos Ya está, vamos 30 puntos para nadie Ronda Ronda Macolina Escúchame Entonces solo me devuelve El derecho de pedir un cubo 10 puntos menos para los guerreros Acá va a tirar el cajo, Nicola Chicos, estamos a un día de la final Vamos, estamos a un día Vamos, Nicola Son 40 puntos menos 10 puntos menos Por infringir las reglas Nicola, tranquilízate 80-45 el marcador Tranquilízate Si él había abandonado Nosotros reclamábamos No tenías que cruzar Igual podíamos haber reclamado Nicola sin cruzar No importa Pero Nicola Abandonó Le quitábamos los puntos nosotros Y al tú del cruzar Desvirtuaste el reclamo Escúchame Él abandona el juego Si él hubiera continuado Y yo interfiero en el juego Entiendo Él abandona el juego Y yo paso a decirle Pero no había tocado la campana todavía Nicola, es la regla Claro Si él abandona el juego Y tú me dices Mira, abandonó Le quitábamos los 10 puntos nosotros Y ya habíamos ganado los 30 puntos Tendríamos 40 puntos más, Nicola Iríamos 120 Listo Matías Mate, un poco más tranquilo Yo creo que si la producción está viendo los errores de los guerreros Como Nicola tiró el casco Está bien que nos sancionen Pero también sancionen a Facundo Cuando la ronda anterior tiró el casco Y tú y yo lo vimos Y no nos quisimos quejar para fluir el programa Entonces, por eso, ¿no? Hay que tranquilizarnos Hay que tranquilizarnos De todos lados Entonces, si van a ser drásticos con los guerreros Que quiten lo de los puntos de Facundo Y que quiten la cruzada de Facundo ahora Que tú sí la habías visto Que tú sí la habías visto Porque tú la has visto, Matías Tú te tienes que quejar ¿Por qué vas a permitir eso? Y ellos no lo permiten Nicola, primero tranquilizarte Y dos, escúchame Si fueran drásticos con ustedes Se hubieran suspendido Como lo suspendieron ayer a Rafael Cardoso ¿Y por qué no fuimos drásticos con Facundo por cruzar? No, así de simple ¿Y por qué no fuimos drásticos con Facundo por cruzar? Si hablamos de ser justos Lo deberían suspender también a Nicola Yo me voy Pero se va Facundo Le quitan los puntos Y le quitan los puntos que cruzó A Rafael lo suspendieron por eso ayer Por eso, pero Pía Tampoco Pía justicia, pues Facundo cruzó Y no le han dicho nada Facundo tira el casco Y no le han dicho nada Pero nadie reclamó a Nicola Hubiera reclamado Porque produjo a Marco que no reclamé No, discúlpame Lo dijeron a nosotros No le dijeron a él Nicola, dos cosas Producción marca que no reclamen Nicola, dos cosas Pero tú podías reclamar, Nicola Pero si Matías iba a reclamar Le dijeron que no reclamen Pero tú te puedes meter Como se metió Rafael A reclamar que cruzaste Pero Matías un montón de veces Te dice que ya no Seguimos con la competencia Cuando ustedes quieren hablar Piden el micro como sea Los guerreros han perdido 40 puntos Gracias a Nicola Rota masculina El marcador está 80-45 ¿Listo? Vamos Tres Dos Uno más Dale, Hugo El mejor competidor de la temporada 2018, Hugo García Viene Mateo Vamos Oti No, Ayrton Ahora viene Oti Vamos, Ayrton Vamos, Ayrton Voyen Concéntate Avanza Flash Guencha Bien, Ayrton Vamos De mi caja en campana Oti Ahí está ahora Vamos, Nicola Vamos Nicola Viene Hugo García Vamos, subito Problemas para Hugo Rafael Cardoza Hay ventaja Hay ventaja para el equipo de los retadores Viene el Bo Ignacio Tiene ventaja Llega Nicola Ignacio Ignacio Empiecen las mujeres Ay, Dios mío Bueno Vamos, vamos, vamos chicos Vamos Hoy en el equipo que acumula más puntos Se lleva cinco puntitos para la gran final Ronda Mixa Empiezan las mujeres Vamos Hay que concentrarse Estamos bien Caminados Vamos, ganadores Vamos bien Vamos, vamos Que no nos saquen Que no nos saquen Vamos ganando tres a dos Vamos Listo Un, dos, tres, dos, uno Vamos Bien, bien Paloma Vamos, vamos Paloma Bien Paloma Dejo la fiebre y la sabrosura Increíble, increíble Nicola Porchela Viejo Bien Rochela Bien Rochela Mateo Con la caja Mateito Campana Bien Rochela Hugo García Se apura Macarena Dale Meli Macarena Con la caja Campana Ya Meli Vuela Melisa Vamos Ignacio Tiene ventaja Ignacio Sube Ignacio Va Patricia Ignacio Adelante Ignacio Va Ignacio 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 Palado Logramos el empate Tres a tres Tres a tres Último round Último round Aquí definimos el juego Vamos A tres a tres Acá se define todo ¿Cómo va a ser este round? ¿Cómo es el round, mister? Rota Marcolina Vamos Hoy una noticia conmocionará al país Algo inesperado sucede A un día de la gran final Tres Dos Uno ¡Vamos! Es el último round, Pato Dale con todo Vamos, Rafa Dale Dale, Luguito, por favor Patricio Bien, Hugo Bien, Matito Campanas de animales Dale, Ayrton Ayrton Sí Ahí está Ahí está Accomoda bien, Ayrton Vamos Vamos, Pato Acomoda Viene Cristian Dale ¡Dale! 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 ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Hugo! ¡Vamos, Paco! Corre Flash, guacho ¡Campana! Sí Dale, Porcela Y ahora Nicola Porcela ¡Dale, Nicola! ¡Dale, Nicola, por delante, ya! ¡Ignacio, Balalá! ¡Ignacio y Nicola! ¡Ignacio! ¡El problema no puede amarrar! ¡Sí! ¡Llegaron los dos! ¡Dale, Nicola! ¡Dale, Nicola! ¡Dale, Nicola! ¡Dale, Nicola! ¡Apura, Nicola! ¡Ignacio! ¡Tocan, tocan! ¡Dale, Nicola! ¡Dale, Nicola! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¡Ignacio sabe lo que hizo! ¿No juegas el reclamo? ¡Ignacio tocó el juego! ¡Dale, el juego y Nicola! ¿El juego? ¡Sí! Mira, 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 toca mi juego antes de terminar. Sí, es reclamo, ¿no? ¿El reclamo? Sí, es reclamo. Veamos entonces. Yo termino. Ahí está, ahí va. Lo toca. ¡Ah, sí, lo toca! ¡Punto para nosotros y ganamos el juego! En realidad, ya me... ¡Este juego lo han ganado los guerreros! ¡Ah! Hay que felicitar a los guerreros porque han ganado. Pero ¿sabes qué? Ya estoy harta de la inmadurez de estos chicos. ¿No entienden que estamos cerca de una final? Por favor. Nos estamos matando punto a punto para que ustedes comentan un error tan tonto y que les... Esto nos está jugando la final, por favor. No, bueno. ¡15 puntos más! ¡25, 25! Chicos, después le doy el micro, por favor, porque me tengo que ir justamente a acompañar a Matías en esa parte. Pero efectivamente sí respalda lo que dice Rosa. Rosa, tienen que tener más control, chicos. Mucho más control. ¡Empiezan Rafael y Nicola! ¡Rafael frente a Nicola, listos, tres, dos, uno más! ¡Vale, Porchela! ¡Vale, Porchela y Rafael Cardoso! ¡El muñeco! ¡Y el hombre increíble! ¡Muy bien, Porchela! ¡Adelante, Rafael! ¡Ojalá que Ignacio toque el juego de nuevo! ¡Los capitanes, los históricos! ¡Frente a frente! ¡Vale, Porchela! ¡Rafael está adelante! ¡Pero Nicola está pegadito! ¡Ahí no más! ¡Rafael y Nicola! ¡Vale, Porchela! ¡Tiene que darle con todo! ¡Iban a buscar la bolita! ¡Dale! ¡Nicola, Porchela y Rafa Cardoso! ¡Ya, Rafa! ¡Bien, Nicola! ¡Muy bien! ¡Pazó Nicola y viene con todo Rafael también! ¡Muy bien, Nicola! ¡No, rápido, no, más rápido! ¡Rápidamente la bolita! ¡Rafael! ¡Dale, Nicola, dale! ¡Nicola, Rafael, Porchela y Cardoso! ¿Quién será el ganador? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Nicola quiere! ¡Rafael también! ¡Nicola! ¡Llega! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Se enfrentan Paloma y Karen! ¡Con Paloma y Karen! ¡Vamos! Pido tranquilidad en el estudio, por favor, ¿ya? ¿Qué pasa? No, es que tenemos que tener tranquilidad en el estudio, de verdad. ¿Me estás juntando? ¿Qué estás haciendo ahora? Escúchame, me quedé por una pelotita. Tiene una bolita más acá. Una pelotita más. A ver. ¿Lo están contando en las pelotas? No, es que tiene que ser lo justo, pues, Mati. Estamos luchando punto a punto. Y si hay alguna equivocación en producción, la producción tiene que asumir. Recontra ya perdido. ¿Qué pasa, Rafael? Ok. 20-20 en cada una. Y ahí Hans. ¿Y en la otra qué? Están contando. ¿Había una más? Llamamos al notario, señor Urteaga, también. Si gusta, puede llamarlo. Lo lleva Hans, que es retadora. Bueno, puede equivocarse. Es un ser humano, ¿no? No, no lo veo tan humano. Se repite la ronda, porque ha sido error de producción. Se repite la ronda. Pero se han cansado los chicos. Bueno, qué peor. Rafael y Nicola. Vamos, Porchela, vamos, vamos, vamos. Tranquilo. Un error de producción que el productor de ese juego también será suspendido. Listo, Nicola frente a Rafael. Segundo, un segundo, un segundo. No esperábamos que se repitiera el juego, pero no. Rafael, ¿puedes dejar de quejarte de todo? Por Dios. Por Dios, Rafael. Él pensó que había ganado el juego. Siete, Rafael frente a Nicola. Se acaban de perdonar una suspensión y sigues ahí. Listo, se repite. La ronda. Ay, el hijo, ¿cuántos días era, Pías? No, no. Tres, dos, uno, más. Vamos, Nicola. Nicola Porchela y Rafael Cardoso. Dale, Porchela. Avanza, Nicola. Viene Rafael. Está pensando más en la queja que jugar. Dale. Nicola Porchela, el muñeco, adelante para el equipo de los guerrilleros. Aquí viene el hombre increíble. Dale, Rafael. Viene Nicola. Está molesto ya. Nicola Porchela. Dale, Porchela, dale. Saca ventaja, Nicola. Aquí viene Rafael, muy molesto. Nicola Porchela. Pero también al pobre Rafa lo hacen renegar ustedes. Allí va Nicola. Rafael con la soga. Nicola avanzó mucho. Allí va Nicola Porchela. Deja de reírse, Marquita. Rafa sigue con la soga. Nicola Porchela para el equipo de los guerreros. Aquí va Nicola. Sigue, Rafa, sigue. Viene Rafael, muy cansado. Está un poco molesto. Tiene cara Porchela. Se le quedan dos bolitas. Nicola Porchela. Ay, Nicola. Ay, Nicola. Para que cruza. Muy bien, Nicola. Termina Rafa tranquilito. Toca la campana. Sigue tranquilo nomás. Toca la campanita. Llega Rafa. Qué pena. Punto para nosotros. Vamos Nicola. Han perdido 40 puntos por Nicola. Siéntate lo tuyo. Olvídate, Rafael. Si le estás salido. Para que te sales tú. Uno a cero el marcador. Rafael quiere hablar. Yo quiero pedir a la producción. Por favor, Matías. Por favor, tú como conductor. Yo sé que tú eres guerrero. Dale. Pero hay que tener un poquito de imparcialidad. ¿Qué dice Abraham? Nosotros. Para saber por qué no fui. ¿Por qué no fui? Ustedes están justificando que Nicola no está listo. ¿Y qué tiene? Tiene que estar con los guantes puestos. Escúchame. A ver, acá no me pasa la conducción porque este es producción. Esta es una orden de producción. ¿Cuál es? Hoy, mañana y pasado no queremos quejas de nadie. Ni de guerreros ni retadores. Prohibido a los conductores darle micrófono a los participantes. ¿Y cómo anunciamos las quejas nosotros? Nosotros mismos. Ok. Si hay reclamo, tú o yo, pía. No queremos escuchar más quejas en el programa. A nadie. ¿Para lo único que le ha molestado Rafael? Se enfrenta Paloma y Karen. Vamos, vamos con todo. Vamos, Paloma. Paloma y Karen. Vamos.